Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados Me complace mucho señores compartir la jornada de este día con todos ustedes Es martes, martes 24, 24 de enero año 2023 Aquí estamos como cada día compartiendo la jornada con mi compañero Eli Ruiz Matuk ¿Qué pasó? El mejor Eli Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy Ahora sí, don Freddy, usted no puede decir que no Preñado de informaciones Tenemos varias y buenas informaciones Aunque estoy triste, Elía Está triste, don Freddy, ¿por qué está triste? Elvin, ámale un culozoa, Elía, para que tú veas el hambre en la cara Como la dirección, hombre, no comió nada con sal Entonces, discreto La Oficina Nacional de Meteorología habla en el día de hoy El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología Sobre la temperatura Hoy, don Freddy, otra vez calentó un poquito Sí, sí, subió la temperatura Calentó un poquito Y ciertamente en horas de la noche y la madrugada Como dice la Oficina Nacional de Meteorología Se sintió las brisas frescas Pero eso es porque el cielo está totalmente despejado Y hay muchas horas de sol El sistema de alta presión dominando las condiciones del tiempo Lo que quiere decir, el sistema de alta presión es que evita que ocurran esas lluvias El sistema de alta presión permanece esa incidencia y mantiene un ambiente meteorológico seco y estable Que es lo que dice la UNAMED sobre la geografía nacional Predomina ese cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones Y ausencia de precipitaciones significativas Los efectos del viento del este y noreste van a ocasionar arrastre de nubosidad Que estarán provocando lluvias aisladas y pasajeras Hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central En las demás áreas del país Cielo con nubes dispersas a despejado y escasas lluvias Las temperaturas esta noche y madrugada se tornarán agradables a frescas Con valores comprendidos entre 10 y 15 grados en las zonas de montaña Se mantiene la recomendación en la costa caribeña De navegar con precaución cerca del perímetro costero A las frágiles y pequeñas embarcaciones sin aventurarse más adentro Por vientos y horas anormales desde Cabo Beata Pedernales hasta Paraíso Barahona O sea, en esa zona del sur En la costa del sur hay que tener precaución Temperaturas 20 y 21 grados Celsius las mínimas 30 y 31 las máximas Mira Elía, antes de entrar en el hondón de las informaciones de hoy Que son muchas Decirte que tengo dos invitaciones a la serie del Caribe ¿Qué? ¿Y quién la invitó, don Freddy? Primero la directiva del Licei Dice que está sacando Aguilucho e Ilustre Porque ellos son un equipo que valoran al contrario No se lo creo, don Freddy ¿Liceitas lo invitaron a usted? Sí ¿Siendo Aguilucho? Esa es una, la invitación oficial del Licei Ok Pero tengo otra ¿Cuál, Freddy? En vuelo privado y todo ¿Cómo? El que me da la bola aquí, allá arriba en el séptimo cero Luis García Sí, don Luis tiene su viaje de fly privado Pero está bonado allá también No, pero don Luis nada más tiene que, vía, ¿cómo se llama? Las redes Internet Sí, ya Bueno, ¿cuándo se inicia la serie del Caribe, don Freddy? No tengo la fecha exacta, pero pienso que es el fin de semana ¿Este fin de semana? Sí Bueno, nosotros la República Dominicana va a ser donde, en Venezuela Pero es Licei o la República Dominicana, ¿cómo es la cosa? Bueno, Licei fue el equipo campeón, pero quien representa a la República Dominicana es el equipo de la República Dominicana No, bueno La encabeza el Licei A mí las invitaciones que me han llegado es una del Licei y otra de un Liceita Mira, desde ayer, en hora de la tarde, tarde-noche Sí Se hizo viral la información de que el vuelo en que salió el presidente de la República, Luis Sabinader, hacia Argentina Sí Tuvo un percance de que se le presentó un problema eléctrico Y que por esa razón, después de 15, 17 minutos de haber despegado Hubo de regresar y eso causó mucha incertidumbre y lloramiento ¿Y qué pasó? El presidente, un accidente, primero fue un accidente Y entonces Doña Raquel escribió rápidamente Miren, no fue un accidente, fue que se presentó un problema eléctrico Y por protocolo de seguridad, el avión se devolvió Se devolvió y ahora se está esperando que cambien la aeronave A los fines de continuidad Y efectivamente, a eso de las 8 de la noche, el presidente Ya estaba abordando otra aeronave Y salió y llegó hoy temprano a Argentina Y al mediodía tuvo un discurso que le tocó en el marco de la reunión cumbre del CELAT De la comunidad de estado latinoamericano Que se está llevando allá Que por cierto, tiene una escasez de presidente bárbara Sí Una lista de gente que ya había confirmado Y que a última hora se arrepintió Como es el caso del presidente López Obrador de México El presidente Guillermo Lazo de Ecuador Presidente Nicolás Maduro de Venezuela Daniel Ortega de Nicaragua Día Canel de Cuba Dígna Boluarte de Perú Entre otros, pero hay más, Elías Pero muchos que faltaron Sí, entonces El resurgir del CELAT Que estaba un poco dormida No va a ser tan fuerte Solo el presidente Lula Que Brasil se había retirado del CELAT En el gobierno de Bolsonaro Entonces Lula Que está retornando a Brasil al CELAT Sí está presente Esa es la figura parece más prestante del grupo Pero, Elías Antes de poner el discurso del presidente Luis Abinader Yo quiero decirte Que hoy, en una estación de radio Oí que estaban entrevistando a un piloto No recuerdo el nombre Pero es un piloto de larga data Y de mucho conocimiento Sobre el accidente del avión del presidente ayer Y él decía Que al presidente Luis Abinader Hay que recomendarle Que deje esa compañía Que él está alquilando esos aviones Porque es una compañía Que no tiene mucho crédito Que está desacreditada Porque no le da buen mantenimiento a su aeronave Que él, por estar ahorrándose unos chelitos O sea, está alquilando aeronaves Compañías que no son muy creíbles Que en el mercado de la aviación privada ejecutiva Hay aeronaves 100% seguras Y que esa que está utilizando el presidente Luis Abinader No es segura Primero hay que decir que El avión Desde donde salía el presidente Fue en el aeropuerto de San Isidro Y de vuelta el avión Porque tuvo problemas eléctricos Retornó al aeropuerto de San Isidro Desde allí Una aeronave Un helicóptero El presidente fue trasladado Al aeropuerto de Punta Cana Desde donde entonces Zarpó Hacia Argentina Horas después El presidente ya Había llegado A Argentina Y Estaba pautado Como bien Ocurrió Alrededor de las 12 del mediodía Pero El periódico nacional Dice Que al cierre de la edición Del periódico nacional No Todavía el presidente no había hablado Pero el nacional cierra A las 12 11 y pico Y 11 y pico O sea que Ellos no pueden esperar Precisamente el discurso del presidente Pero si Nosotros si tenemos El discurso del presidente Es un discurso breve Es un discurso Bueno Tenemos Una Ley Perdón Una Porción Solamente Pero él lo tiene Lo tiene ahí en el aire ya Si Dale audio Sería bueno Empezar La CELAC Y otras organizaciones Regionales Como la OEA El SICA La AEC El CARICON El MERCOSUR La CAN Etcétera Son bastiones De las conquistas democráticas De nuestros pueblos Es nuestra obligación Como comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Condenar los actos Violentos Y vandálicos Contra el gobierno Legítimo Y constitucional Del presidente Lula En Brasil Que buscaban Subvertir la voluntad Expresada libremente En las urnas Por el pueblo brasileño Debemos dejar claro Que un proceso electoral Libre Justo Y competitivo Es el único camino Para el establecimiento De un gobierno legítimo Es necesario Que hablemos Con firmeza Y convicción Sobre la defensa De los principios democráticos Y que profundicemos En un diálogo sincero Y bien documentado Para sacar enseñanzas Positivas Y mejorar la confianza Y la cooperación Entre nuestros países De la región La CELAC Este organismo Debe hacer un llamado A la paz Y exigir Que se trabaje seriamente Para detener Los horrores De una guerra Que sigue causando Estragos Sobre poblaciones Que no merecen pagar El precio De conflictos ajenos En lo que respecta A nuestra región No puedo dejar De recordarles La situación Que padece El pueblo haitiano De todos conocidas Y expresado Aquí por el Primer Ministro Henry Pero que no Deja de agravarse Cada día Urgimos a que empiece A operar formalmente El Comité de Sanciones Establecidos En las resoluciones 2645 Y 2653 Del Consejo De Seguridad De la ONU Para que las medidas Que unilateralmente Han tomado Algunos estados Puedan estar respaldadas Por el marco Vinculante Del derecho internacional Estas acciones Han sido Los primeros pasos Para ayudar A las autoridades Haitianas A restaurar El orden En su país Sin embargo Aún no se ha respondido Al llamado Del gobierno Haitiano Para crear Una fuerza militar Robusta Que permita A la Policía Nacional Haitiana Confrontar En mejores condiciones A las organizaciones Criminales Que hoy día Controlan Entre un 60 Y un 70% De Puerto Príncipe Y que siembra La inseguridad Y el desasosiego De un pueblo Que reclama El derecho De vivir en paz Sin esa ayuda Podemos estar seguros De que seguiremos Lamentándonos De los sufrimientos Que aquejan Al pueblo haitiano De nuestra parte Reiteramos Que la República Dominicana Seguirá ofreciendo Todo el apoyo Que esté a nuestro alcance Pero no está En nuestras manos La solución A tan grave problema La palabra del presidente Luis Abinader Parte Del discurso Del presidente Es decir Que Ahí Hace un llamado A la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Que es el CELAC Para defender La soberanía De los pueblos Ya ustedes escucharon Donde él habla Sobre la situación Que vivió Brasil Recientemente Luego de las elecciones Presidenciales Allí Que intentaron Realmente Boicotear La asunción Al poder De Lula Da Silva Y Instó A promover La integración Regional Basada En principios Y valores Yo creo que Habló sobre Haití Vieron ustedes Sobre el caso De Haití Hizo otra vez Cada vez que el presidente Tiene la oportunidad En reuniones Internacionales Siempre habla De la situación De Haití Hizo referencia A Henry Arian Henry Que también Parece haber Hecho un llamado Sobre la situación De Haití También En cuanto a lo que Tiene que ver Con Este discurso Yo creo que el presidente Luis Abinader Lo hizo bien No sé ¿Cuál es su apreciación? Mira Elías No me gustó El discurso No ¿Y por qué Don Freddy? Si Se va Por las ramas ¿Usted cree Mucha retórica? Me referirse Al problema De Brasil De la cosa Sí Tanto problema Aquí Que hay que tratar Lo de Haití Tan más cercano ¿Tú me entiendes Lo que te quiero decir? Bueno Lo que pasa Es que ahí Brasil Es un protagonista Importante En ese lado Yo lo entiendo Es la economía Más grande De Latinoamérica Es una Retomando la democracia Con un gobierno Democrático Sí Pero Ese es el mundo De Brasil Sí Es de nosotros Es otro Sí Pero también Nosotros No somos Un país Que está aislado De todo el mundo Don Freddy Se trata De la geopolítica Y habló precisamente No solamente De Brasil Y de los países Que forman parte Del CELAC Habló sobre La conflagración Que hay en Europa Que afecta Directamente A la República Dominicana También Lo que pasa Es que tú No me entiendes ¿Cómo ha sido? Ajá Porque Tú tienes que ir A buscártela Para ti No a destacar Lo otro Que está Por allá Lejos No sé Si me doy A entender No, no Yo entiendo Que usted Dice Que más El presidente Luis Abinader Le vio enfocarse En la República Dominicana Cuáles son Cuáles son las necesidades Las amenazas Que tenemos La verdadera amenaza Que vienen del lado De aquel lado De la frontera Y abogar Porque la comunidad Internacional Vaya a resolver eso Esa es la urgencia Elía Mira por ejemplo Y después Y después Entonces Resaltar La República Dominicana Es una nación Que trabaja Para fortalecer Su sociedad Desarrollarse Crecer Poner a crecer La economía En base a qué Al turismo Vayan a visitar La República Dominicana Para que ustedes vean Cosa bella Vayan los inversionistas Que es un país Estable En el orden económico Y en el orden social Ese es el discurso Elía Si Pero mire por ejemplo Nosotros no solamente Vivimos una parte Del discurso Yo tengo aquí por ejemplo Una transcripción Del mismo Por parte de Los medios presidenciales De la República Dominicana O sea De la sede De prensa Del Palacio Los vagos De prensa Del Palacio Dirigido por Daniel García Archiva No espérate 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 Porque tú le estás echando Una vaina a Daniel A Homero Homero es el jefe Homero es más retórico Todavía Aunque fue Homero Que escribió el Twitter La noche Cuando se devolvió El avión Pero bien El presidente Luis Sabinader Dice Que hay que Prestar la atención A la conflagración De esos países Que están en guerra Yo creo que eso Es puntual Yo contrario A usted Creo que El discurso Del presidente Lo que yo entiendo Es que es retórica En Freddy Eso sí ¿Por qué? Porque ¿Qué solución? Lo primero Elía Es que esos discursos En ese tipo de eventos Son medidos O sea El presidente Va a tener 20 minutos Un discurso No, no Va a tener Demasiado 20 son muchos Si usted tiene Un discurso Que va entre 8 y 12 minutos Mínimo 8 Máximo 12 Entonces usted tiene Que aprovecharlo ¿Usted me entiende? Sí No dice por las ramas Y que Un gasomo Debo esperar En Brasil ¿Qué le importa a él eso? Mira por ejemplo Con el caso de Haití Él dice El mandatario dominicano Dice que Ujimos A que Empiece a operar Formalmente El comité de sanciones Establecido En la resumen 26, 45 Y 26, 53 Del consejo De seguridad De la ONU Para que Las medidas Que se unilateralmente Han tomado Algunos estados Puedan estar Respaldadas Por el marco Vinculante Del derecho Internacional Y que Esas acciones Han sido Los primeros pasos Para ayudar A las autoridades Haitianas A restaurar El orden En su país Y que Aún no se ha Respondido Al llamado Del gobierno Para crear Una fuerza Militar Robusta Que permita A la policía Nacional Haitiana Enfrentar En mejores condiciones A las organizaciones Criminales Que hoy día Sombra un 60 Y un 70% De Puerto Príncipe Que siembran La inseguridad Y desasosiego De un pueblo Que reclama El derecho De vivir en paz Yo creo que ahí Está viendo Freddy Está hablando De la situación De Haití Y está pidiendo A los organismos Internacionales Que intervengan Y está pidiendo Que se escuche A la República Dominicana Esa parte Si Elía Esa parte Si yo Yo En esa parte Usted lo apoya Es que el hambre A ti hoy No te deja Mira lo que dice Aquí Don Freddy Cuando a mí Me da hambre Me pongo nervioso No pude verlo Pero dos personas Vieron a Don Freddy En el desfile Del domingo Vestido de azul Y con una pancarta Que decía Mejor tarde Que nunca No sufriré De nuevo Será verdad Eso Vamos a la pausa Comercial Quiero felicitar Por este medio Al ministro De salud Pública Al doctor Daniel Rivera Y al ministerio En su conjunto Por el inicio De una campaña Nacional De concientización Sobre la prevención Del cólera A nivel nacional Ayer Estuve Detenido brevemente En el kilómetro Nueve De la autopista Duarte Ahí donde Termina la Kennedy Y comienza la Duarte Ajá Es en el nueve Sí Entonces A eso está siempre Lleno de gente Los pasajeros Los venduteros Entonces Ahí me encontré Con un grupo De orientadores De salud Pública Repartiendo Unos brochures Y explicándole A la gente Sobre todo A las madres Cómo Se previene El cólera Y me detuve A escuchar Una explicación Que le hacía Un jovencito A una señora Que andaba Con un niño Y me estaba esperando Un agua Y él le decía Señora La mejor forma De prevenir El cólera Es Solo utilizando Para tomar Agua Purificada Agua potable Que usted sepa Que está buena Higienizando Los alimentos Teniendo Las manos Limpias Para manipular Los alimentos En fin Una serie De cosas Que Si esa campaña Se lleva a cabo A nivel nacional Yo pienso Que se puede lograr Mucho Porque la amenaza Del cólera Es Es una realidad Ya en Haití Hay más de 500 Muertos Pero Los contagiados Son in números Son infinitos Y aquí Ya hay más de 30 Casos De De cólera Y no en un solo sitio Recuerda que Los primeros fueron En la Azulza Pero ya tenemos En Higüey Y en Bánica Tenemos en Capotillo Y en Villa Liberación En Villa Agrícola Y otros sectores No recuerdo cual es Por lo menos Seis focos De sitios Donde se han presentado Casos Y Salud Pública Ha tenido que intervenir Por ello pienso Que Esa campaña De orientación Sobre cómo prevenir El colareal Es importante Porque Eso que está Ocurriendo En Haití Se va a seguir Reflejando aquí En la República Dominicana Yo te contaba ayer De cómo Una señora Vendutera De fruta De Santiago Fue apresada De portada El jueves Y el sábado Estaba vendiendo Otra vez la fruta Ahí O sea que Para un haitiano Que usar para acá Eso es Como Dos y dos son cuatro Entonces Felicitar a Salud Pública Por esa acción De una campaña Nacional De prevención Del cólera Hay que decir Que el país Ha recibido 85 mil Vacunas Del cólera No sé Si los muchachos Tienen la foto Ahí Del ministro De salud Pública En el momento Que se reciben Precisamente Estas vacunas En el operativo Que se llevó a cabo En Villa Liberación También ahí Se entregaron Unos kits Por parte Del ministerio De salud Pública Con jabón Cloro Y esos Cosas Que tienen que ver Con la higiene Precisamente Y yo vuelvo Al aspecto De lo que tiene que ver Que es Lo que Previene Esta enfermedad Que es Lo que previene El cólera Lo que previene El cólera Es la higiene Es que no podemos Y recuerdo Como ahora hace Ya 12 años No, Freddy 13 Que Precisamente Luego del terremoto Del año 2010 En Haití Entonces vino Una situación De cólera Y aquí se Colocó Un cordón En la frontera Para la entrada Precisamente De los inmigrantes Hacia acá Hay de los mercaderes Y de los mercaderes Y todo eso Y el entonces Ministro De Salud Pública Era Bautista Rojas Gómez Saludo Doctor Bauta Y yo Voy a repetir Esto Cada vez Que sea necesario Que sea necesario Porque yo entiendo Que cuando Él dijo eso Dio Y puso El punto Sobre la I ¿Qué fue lo que Él dijo? Doctor Ministro de Salud Pública Era ¿Qué hay que hacer Para evitar El cólera Dice Agua Y jabón ¿Cómo así doctor? Agua Y jabón Usted se lava La mano Con agua Y jabón Antes de comer Usted va al baño Y se lava La mano Con agua Y jabón Higieniza Todo lo que Usted se vaya A comer En la calle Hay muchos Virus Y usted Tiene que Desinfectarlo En la casa Con agua Y con jabón No hay que Volverse Loco Con agua Y jabón Se resuelve Ese problema Y yo Estaba viendo Unas imágenes En los lugares A donde se ha Desarrollado Precisamente El cólera La mayoría De los lugares Donde se ha Desarrollado El cólera Ha sido Precisamente En lugares Que no hay higiene En Villalabaración Ahí estaban Entrevistando A los Munícipes Que viven En esa zona Y dicen Que eso Óigame Don Freddy Hay un filtrante Que brota Esas fecales Literal ¿Usted está oyendo eso? Don Freddy Literal Esas fecales O sea Esas gente Viven Alrededor De un hedor Nauseabundo Pero además De eso De ese hedor Nauseabundo O sea Óyeme Yo no sé Cómo pueden No sé Cómo pueden Vivir en ese hedor Óigame Lo que les voy a decir Han solicitado A las autoridades Ayer Porque son unos Pechuzes Los políticos Son unos pechuzes Yo vi a Manuel Jiménez Ahí En Villa Liberación Y yo dice Pero Qué sinvergüenza Un charla tan grande Ese Ese Manuel Jiménez No tiene Es un cara dura Él fue A presentarse Y a teorizar De que Lo que hay que hacer Y no que hay que hacer En Villa Liberación Y dicen Los La gente Que vive En ese sector Que han solicitado 500 mil veces Que vayan a limpiar Esos filtrantes Y van Y miden Y Tiran fotos Y más nunca Y no vuelvan más Entonces Las autoridades Tienen una responsabilidad Ahí Pero también Los municipios Porque Cómo es que Pueden vivir Bajo esa asquerosidad Pero yo vi En la sursa Que también Lo intervino El Ministerio De Salud Pública Parece que pudo Contrarrestarlo ahí Pero en el momento En que estaban evitando Y le estaba diciendo El Ministerio De Salud Pública Que por favor Que tengan higiene Había detrás De la cámara De la reportera Que estaba reporterando Gente tirándose En el agua Normal Que dicen Que ahí Están Las heces fecales Porque hay gente Que vive Al lado del río Que no tienen Letrina Y las heces fecales La tiran En fundas Al río Entonces Ahí lavan Ahí se bañan Pero por Dios Cómo no se le va a pegar El cólera No el cólera ¿No? Entonces Óyeme Las autoridades Tienen una responsabilidad Pero nosotros también Tenemos deberes Y creo que el proceso De higienización Es el deber nuestro De ser higiénicos De buscar la forma De no contagiarnos Hay cólera Hay cualquier otro tipo De enfermedad O virus La manera de evitarlos Es Con agua Y jabón Yo no me voy a cansar De repetirlo Agua Y jabón ¿No ha sido, Fred? Así es Ah, pues Hacemos la pausa Bueno, un buen trabajo Que ha hecho El DICRIN De la Policía Nacional En torno a La sustracción De una niña Recién nacida Del hospital De maternidad De Los Minas Que La noche La madrugada Del sábado Fue sustraída Y Por una desconocida Que vestía De enfermera Fue Y le dijo A la madre Que la niña Tenía fiebre Y que había Que llevársela Al médico Que se la traía Enseguida La envolvió La metió En un macuto Y se ve Ella saliendo Del hospital Del hospital Bueno, se hizo La investigación Después que Los familiares De la parturienta Hicieron la denuncia Reclamaron Y en un campo De en agua Por allá Apareció la señora Con la niña Pero ahora Apareció el nodo Don Freddy Y la encontraron La encontraron Tienes razón Bien corregido Pero ahora Según dice Surum El doctor Miguel Surum Hernández El presidente Del colegio de abogados Que eso no es seguro Que esa sea la niña Porque la madre No la conoce Ni la abuela tampoco Ni los médicos tampoco Entonces eso Se sabe que es seguro Pero después que se le haga El análisis de sangre De ADN ¿Y qué tiene que ver Surum Hernández Con eso? Bueno, el día Una consulta legal Surum como que Estaba muy protagonista Últimamente Después que Conocando cámara Después que Se declaró Vitalicio Ahí en la Escuela de abogados Ah, sí Porque le vitalicio Ahí Sí, sí, sí Ahí Babado Torres Lo apoya Imagínate No, pero él Tiene razón en eso O sea Una niña Apareció una Que se supone Esa Pero ahora hay que hacer La comparación De la sangre Del padre Y la madre Con la sangre De ella Mi mamá Era muy Refranera Sí Y ella decía Una cosa Lo que usted no quiere Que se sepa No lo haga Esa señora Se ve En el video Y si usted ve El video Va a ver Esa señora Ahí En el video Usted se nota Muy bien Que es Esa misma Señora Sí Segundo Llega esa señora Y yo no sé Si usted dio cuenta Cómo era que estaba Mire Arropada En una sábana Cubierta Escondiendo La bebé Pero yo le voy a decir Una cosa Los vecinos Son los primeros Que dicen Fulanita No estaba preñada Y ahí tiene una niña Eso está sospechoso Son los primeros Los vecinos Sí Pero Pero también Elía Nadie le preguntó A Zurún Lo que dice Zurún Es verdad Porque tiene que ser Una cosa Pero ¿Quién fue que le preguntó A Zurún? Bueno Trascendido Porque un trascendido Ese Zurún Mira Están viendo El programa Don Freddy Gloria Hernández Y Sixto González Ellos son los padres De Luis González Que es profesor Universitario En Unigaribe Y un experto En el área Internacional Pero también Milagros Batista Que yo creo que De la tierra suya Don Freddy Milagros Batista Franco Pero a mí Lo que no me gusta De Milagros Es que a ella Lo que le gusta Es cuando usted Me ataca a mí Y entonces Pero mire Milagros Ese es un ataque sano Ese es un corito sano Pero Susana Sáñez Está muy bien Ella fue Y se curó El pie Que tenía Algunos problemas Me dicen que Todo salió muy bien Y Freddy Morel Don Freddy Que cumplió años Recientemente 80 Y doña Rosa De Linares Oh Asidua Mi amiga Personal Pero Esto no Pero el gallo Se es mi hermano Si tú sabes que Linares Es de esa gente Que se dan a bien querer Si Y así mismo De un temperamento Suave Y así mismo Es doña Rosa Y Carolina Y el gallito Todos son así Porque es una familia Buena Integral Si es el temperamento Que tienen los dos Si es un temperamento Suave Yo quiero mucho Esa familia Y ellos La nuestra Que bueno Y siempre le Atención Linares Ajá Hablé esta semana Con el marino El marino Es un amigo De nosotros Que de la marina Él es de los buzos Profesionales De la marina Ok Pero de la época De usted Don Freddy No Es mucho más joven Ah Sí Porque yo iba a decir Que estaba por ahí Por lo de Como se llama Arache No 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 Él está activo Todavía Ah No Pero un muchacho No Está bien Está bien Nosotros agradecemos Esa retroalimentación De nuestro amigo Televidente Mira Hay que decir Que doña Alexandra Esquiela también Ve el programa Un saludo a la doña Que tengo días Que no la veo Pero ahí La llevo ahí Mira Elías Quiero solidarizarme Con el Papa Francisco Ajá ¿Qué pasó con el Papa Francisco? Ya que el Papa Francisco Ha tenido Dos intervenciones Interesantísimas Ah Sí Refiriéndose A la falencia De la iglesia Y lo que hay que corregir Por eso me gusta Porque es un hombre Que va de frente Crítico Él dice Que los padres Los sacerdotes A nivel del mundo Tienen que cambiar El método De la humilidad De la misa Sí Y que eso debe tener Un tiempo Entre 8 y 12 minutos Porque es que los feligreses Se duermen Y cuando se despiertan Se acabó la misa Y se van vacíos Para su casa Que es preferible Un mensaje corto Directo Que ellos se lo lleven Consigo Yo le voy a decir Una cosa Hay sacerdotes Curas Que durante la hominía Lo que dan es sueño Bueno Y la otra falencia De la iglesia Que esta es muy sentida Y es un reclamo Es que los apirantes A sacerdotes A partir de este año Antes de ingresar Al seminario Le van a hacer Tres exámenes Ajá Un toxicológico Un análisis clínico Y un test psicológico Para detectar Si tiene inclinaciones pedófilas ¿Cómo? Para evitar Que ingresen Como sacerdote A la iglesia Eso no se hacía antes Eso no se había hecho Y ese es el mal mayor De la iglesia Totalmente Entonces Identificado totalmente Con el Papa Francisco ¿Y por qué no quitan El celibato Y esa cosa? ¿Porque así se evita Cualquier cosa? No, porque ya Eso no lo puede quitar El Papa ¿No? No ¿Y qué tiene que hacer? Esos son De los dogmas De la iglesia Tienen que reunirse El sínodo No, no, no Ni así ¿Qué? Totalmente No, no se puede No Bueno No, Freddy Hasta mañana Si Dios quiere No, no, no 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 No, no